Buenas noches amigos, hoy estamos en un programa especial sobre la salida de la política de Macarena Olona. Muchos me habéis preguntado cuál era mi opinión y la vamos a dar aquí, pero además tenemos un experto en política, en análisis político, como es Pablo Victoria, que ha sido candidato a la presidencia de Colombia. Lo cierto es que los medios de comunicación os han ocultado directamente la verdad. Ninguno ha querido contar por qué, verdaderamente, Macarena Olona se ha ido de la política. La excusa ha sido de que está enferma, que hay muchos elementos que tenemos que contar. La primera pregunta que tenemos que hacer a nuestro invitado de hoy, buenas noches, doctor Victoria. ¿Macarena Olona se ha ido de la política porque tiene una enfermedad o porque ha intentado volver a Madrid y no la han dejado? Bueno, yo creo que esta es una excusa recurrente. Digamos que no se la cree absolutamente nadie y creo que también se hizo con esa misma intención. De manera que yo creo que esto no tiene nada que ver con las razones verdaderas por las cuales Macarena Olona deja la política. Bueno, antes de que Macarena Olona se fuera a Andalucía, ya ella tenía un protagonismo muy grande. Muchas fuentes hablaban de que parte de la dirección de voz no le gustaba ese protagonismo y de alguna forma le animaron a que se fuera a Andalucía. ¿Cree que Macarena Olona no tendría que haber aceptado ese caramero envenenado? Bueno, yo pienso que quienes la promocionaron para llevar a Andalucía no debieron hacerlo porque, mira, creo que no se aprendió bien la lección de lo que le ocurrió a la señora Arrimadas. Ella era una persona, digamos, provincial, lo hacía muy bien en Cataluña, era una vedette en Cataluña y la verdad es que lo hacía muy bien. La admirábamos todos por su valentía, etc. La trajeron a lo nacional y se opacó completamente en lo nacional, no lo hizo bien. Y como a Macarena Olona pasó exactamente lo contrario, pero con mucha similitud. Y es que ella era una persona nacional, con un discurso nacional muy importante. La llevaron a la provincia y se opacó en la provincia. Tenía un discurso nacional en la provincia cuando lo que debía era aterrizar su discurso a las necesidades y aspiraciones de los propios andaluces. Y creo que les estaba hablando por encima de sus cabezas. Se opacó allí y Vox tiene que aprender la razón. Y yo creo que tiene que aprender esa lección y adicionalmente aprender de ello, pero de otra manera muy importante. Y es que, por ejemplo, en Castilla León se puso una persona completamente, que nadie la conocía, esencialmente. Y esa persona sacó una magnífica votación y hoy es parte de ese gobierno. Lo mismo debió haber pasado en Andalucía. Debieron poner una persona muy identificada con la región y con un discurso muy regional. Cosa que no pasó con Macarena. Pero además tienen que aprender otra lección, a mi juicio. Y es que la política se comienza a estructurar desde la base hacia arriba. Es decir, montar una maquinaria muy aterrizada en las bases políticas. En vez de haber hecho, creo, lo que están haciendo. Que es haber montado una política de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba. Es decir, es como hacer una casa sin cimientos. Así que me parece que aquí ha habido un mensaje muy importante para Vox. Y se lo ha mandado Andalucía. Y yo creo que tienen que aprender de esta lección muy rápidamente si es que quieren llegar al poder en España. Mucha gente dice que Macarena se haya comprometido con Andalucía. Se tenía que haber quedado en Andalucía. Y que si quería volver a Madrid ha hecho muy bien la dirección de Vox y Abascal de decirle que se quedara, que no. Y por eso viene la dimensión. No se podría haber buscado algo intermedio. Que Macarena Olona hubiera sido portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz. Y además, senadora, que esa estrella que era tan importante para Vox no se hubiera obligada a abandonar la política como ha hecho. Porque se ha sentido de alguna forma un poco fuera del contexto. Bueno, si Macarena Olona hubiese sacado una magnífica votación en Andalucía. Creo que la historia la estaríamos contando de una manera muy diferente. La verdad es que ese trastorno que se ha sufrido en Andalucía ha puesto en alerta, me imagino yo, a toda la estructura jerárquica de Vox. Y de ahí vienen los conflictos, evidentemente. Yo creería que Macarena Olona, siendo una persona de nivel nacional, pues habría pedido, creo yo, que la transfirieran otra vez a la sede nacional, quizás al Senado, no lo sé. Pero de pronto, con ese compromiso que ella adquirió en Andalucía, pues creo que a Vox no le quedaba muy bien haberla trasladado al Senado, con ese compromiso tan importante que ella adquirió. Y yo creo que, digamos que hasta cierto punto, el hecho de que ella hubiese tenido que renunciar a la política, tanto nacional como local, pues esto le va a hacer mucho daño a Vox. Y creo que van a tener que trabajar muy duro para recuperar lo que se ha perdido en este momento, porque Macarena Olona va a dejar un vacío muy grande en la estructura política e intelectual de Vox. Pues amigos, he escuchado la voz de Pablo Victoria. Lo cierto es que, lamentablemente, ha habido una sola opinión en todos los medios de comunicación. Han aceptado como buena, pues que Macarena Olona abandona la política por motivos médicos. Pero hay muchísimos más motivos. No excluimos el médico, pero todos sabemos de que la dirección quería que Macarena Olona se fuera a Andalucía. Todos sabemos de que Macarena Olona no quería estar en la oposición en el Parlamento Andaluz y buscaba volver. Y todos sabemos que la dirección de Vox no quería que Macarena Olona volviera a Madrid. Por lo tanto, ahí quedan todas las conclusiones. Ustedes son muy inteligentes. Macarena Olona se ha ido por motivos médicos o Macarena Olona realmente se ha ido por esa pelea que ha tenido con la dirección de Vox que ha hecho que no aguante su ego y se marche de la política. Un fuerte abrazo a todos y felices vacaciones. Y recuerden, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta pronto.